Hola, soy Ezequiel de Home y me encuentro en un departamento en la comuna de Vitacura, recién remodelado. Tiene tres habitaciones, más la habitación de servicio. Por aquí el comedor, con piso flotante, está recién pintado. El living muy amplio, con una terraza muy grande, con vista despejada nororiente. La habitación principal, también con su terraza. El piso está recién colocado. Tiene walk-in closet. Closet adicional por aquí y el baño en suite con ventana. Por aquí tenemos la cocina, totalmente equipada y amoblada. La logia. Y la habitación de servicio con su closet y su baño. El baño de visita. Por aquí tenemos los otros dos cuartos con sus closets adicionales. El baño. Uno de los cuartos con terraza. Vista despejada poniente. Su closet. Y el segundo cuarto, también con salida a la terraza. Y su closet. El baño. Vista despejada.